La delincuencia dejó en silla de ruedas a David Chávez. En enero de 2015 un sujeto le disparó en la espalda luego de ser asaltado cuando se dirigía a estudiar. Tuve la suerte de poder estar vivo y poder contar todo esto porque esa bala que entró en mi cuerpo era para que muriera. Tras su incidente se ha propuesto a exigir al Estado salvadoreño que prohíba el uso, portación y ventas de armas de fuego. No queremos ya más armas porque las armas son las que hacen mucho daño. Para que este tipo de demandas se hagan realidad, la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad lanzó el programa de formación política denominado Transformando Metales, Transformando Mentes. Ustedes desde su condición de jóvenes con discapacidad puedan presentar propuestas. Además se busca que esta población genere soluciones a la discriminación y exclusión laboral. Yo soy una persona que nunca ha trabajado, que jamás, la verdad, he tratado de acceder a trabajar en diferentes lugares y no me dan la oportunidad. Con el programa de formación política además se pretende preparar a este sector para que asuma el reto de ocupar cargos en consejos municipales y asamblea legislativa. Creemos que lo ideal sería entre el 5 al 6.0% de las personas con discapacidad como una cuota política. Serían 5 diputados de personas con discapacidad. De acuerdo con la encuesta de hogares de propósitos múltiples, hasta marzo de este año se contabilizan 468.559 salvadoreños con discapacidad. En virtud de esta cifra demandan incrementar su representatividad en los puestos de decisión política. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera.